La Ladrona Tu, con que razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamore de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Mi corazón es delicado, porque una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana Tu, con que razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamore de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Mi corazón es delicado, porque una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Mi corazón es delicado, porque una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame, mímame a mi Mi corazón es delicado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, mi rompну bien, si lo has robado, cuídame, sigo, si lo has robado, cuídame, si lo has robado, cuídame, sin consultigious, que lo has robado, cuídame, sí Quédame, qué triste, se mantiene, voy a tomar, cuídame, sí, lo has robado, cuídame, toilete, tropea, continuación, si lo has robado, cuídameöl, cuídame, qué ve, cuídame, cuídame, qué교, cuídame, qué comptabilizo, su cuerpo, lube, por studio de yurador, cu 1996, cada uno son, no habla de toda la Iglesia, sino. Gracias por ver el video.